29 alternativas de trabajo más entrega el IPES a los vendedores informales de Bogotá. En lo corrido de la administración de Enrique Peña Loza, 9653 personas han aceptado alguna opción que ofrece el distrito. Para Nora Castiblanco, una comerciante que ha permanecido la mayor parte de su vida vendiendo guantes y pasamontañas en los andenes y calles de la ciudad, hoy se siente premiada al disponer de un local. Gracias a Dios y al IPES y a la alcaldía mayor de Bogotá que nos apoyan. Ayuda para la comida y para ayudas de pagar cuando sea el servicio, no todos los servicios, pero se ha hecho a pagar. Por su parte, Luis Torres, quien por 40 años vendió más de 50 productos diferentes, siempre probando suerte, recuerda que trabajar en las calles para él fue muy duro y mucho más hoy a sus 81 años. Cuando hace mucho sol o cuando llueve o cuando las autoridades lo sacan a uno corriendo, ahora voy a tener un local que voy a estar más seguro, más contento. El IPES entregó los 29 puntos comerciales en la Rotonda Chapinero, ubicada en la avenida Caracas con calle 50. El 7 de agosto, 20 de julio, Rotonda Candelaria, entre otros puntos de la ciudad. Esto le aporta realmente además al desarrollo económico de la ciudad porque le permite tener una oportunidad de ingreso, le permite adicionalmente que la administración distrital no solamente está preocupada porque se puedan reubicar en puntos como este, sino a tener una atención integral al vendedor informal y a su familia. En el gobierno de la Bogotá, mejor para todos, se han beneficiado a 391 vendedores informales en módulos ubicados en puntos comerciales. Asimismo, se han caracterizado e identificado a 29.653 vendedores informales.